Soy Macarena Bogadilla, publicista agresada de Santo Tomás y responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como Tomasina. Al principio viví con mucho nervio, pero el Santo Tomás tiene la Semana Cero, que es una semana donde nosotros vamos como a conocernos con nuestros compañeros y los profesores y eso a mí me ayudó mucho como para entrar en confianza y poder generar un lazo antes de y entrar mucho más confiada el primer día. Bueno, el sello para mí es inculcar valores en los estudiantes y también es poder ser un profesional que más allá de tener la experiencia sobre la carrera es también como uno como persona y eso a mí me ayudó mucho para poder ser un profesional completo. Sí, éramos súper unidos con respecto a los compañeros y los profesores. Siempre estábamos haciendo actividad, incluso una vez fuimos a una, como una de las actividades era ir al cine a ver una película porque mi carrera tiene que ver con la creatividad, entonces teníamos que ver como el tono y estilo de esa película y yo creo que esa experiencia nos ayudó mucho como a ser más partners, tanto como los compañeros como los profesores, que eso igual siempre nos ayuda a poder aprender más. Bueno, mi experiencia fue súper buena, los profesores en general siempre fueron súper apañadores, sobre todo a la hora de salir ya a la experiencia laboral, cuando teníamos que buscar práctica, ellos nos ayudaban como a, ya, a mí me gustó esta área, ¿tú crees, qué agencia crees que me pueda servir mejor para el área, en mi caso de cuentas, que, bueno, una agencia que sea como más enfática en esa parte? Y nos aconsejaban y nos ayudaban a decir, ¿sabes qué? Esta agencia te sirve más, aquí te podías desarrollar mejor, dependiendo del área que uno se quería ir, porque hay agencias que son mucho más creativas, otras agencias que son más estratégicas, y así nos ayudaban a guiarnos por un buen camino a donde nosotros pudiéramos entrarnos bien también, en donde llegáramos a trabajar. Siempre estuvieron dispuestos a ayudarnos, muchas veces nos pasaba que había muchos trabajos, sobre todo en planning, que es como mucho más de pensar y de planificación, había cosas que no entendíamos, y la profe siempre estuvo dispuesta, de hecho decían, si quieren, vengan a la agencia donde yo trabajo, a la hora del almuerzo, y lo conversábamos, y llegábamos y compartíamos con ella, y aparte de poder ver el ambiente de una agencia, nos ayudaba a poder resolver todas las dudas que teníamos. Bueno, lo más importante, que lo que a mí más me ayudó fue que ellos trabajaran activamente en agencias, mientras no hacían clases, y que también muchos de ellos participaron en muchos premios como grandes de la publicidad, como son los Canen, los EFI, que son concursos como súper destacados dentro de la publicidad. En los ramos prácticos nos hacían juntarnos en grupo y crear nuestra propia agencia, y ahí nos daban un brief y nosotros teníamos que desarrollarlo en toda la área, y nos llevaban a las agencias reales de publicidad para que nosotros pudiéramos conocer qué se hacía en el día a día, tanto en el área de cuentas, planning, director de dirección de arte y de medios. A mí me sirvió harto porque yo soy del área de cuentas y yo tuve un ramo específico que se llamaba cuentas. Entonces ahí me enseñaron desde mucho antes lo que era un brief, cómo se tenía que desarrollar, entonces cuando llegué y yo sabía lo que era eso y cómo se debía trabajar. Yo creo que somos súper aperrados, somos súper busquillas, siempre estamos buscando hacer y aprender más. Por ejemplo, no sé, si yo soy de cuentas, igual quiero aprender de creatividad, el de creatividad igual quiere aprender de cuentas, de planificación, y somos personas que siempre quieren saber más y poder también enseñarle a los demás lo que nosotros sabemos. Bueno, el seguir adelante, como con el tú puedes, frente a cualquier dificultad, tanto en la vida laboral como en la vida personal, el seguir adelante, el ser aguerrido, el ser fuerte, decir ya no importa, me caí hoy, pero mañana otro día y puedo seguir adelante y triunfar. Yo creo que lo que más me marcó fue que en muchas instancias cuando teníamos exámenes finales y hacíamos grupos de agencias, trabajábamos con pymes reales, con gente de verdad que necesitaba ayuda para poder promocionar cualquiera de las cosas que ellos vendían. A mí me tocó una vez con una señora que hacía pasteles y le ayudamos a poder promocionar su empresa, le hicimos un loguito, le hicimos las redes sociales y creo que eso es algo súper bonito porque tú sales como inspirada a poder seguir aprendiendo, pero con tus bases de ser personas que vamos a ayudar a todos. Bueno, el área de la publicidad es súper amplia, uno puede trabajar desde agencias de publicidad, productora, agencias de relaciones públicas, agencias de marketing y también uno puede desarrollar su propia pyme porque en publicidad te enseñan cómo poder desempeñar a una empresa, también poder cómo llevar las redes sociales, que es como lo que está en tendencia en estos momentos y lo que la gente más usa para poder promocionar lo que venda. Bueno, hoy en día estoy trabajando en una de las agencias más grandes de Chile, yo soy del área de cuentas, que somos las personas que tenemos el contacto directo con clientes, recibimos las solicitudes y la tenemos que pasar al equipo creativo, al equipo de planning y entonces se empieza a pensar esta gran campaña que puede salir en televisión, también tenemos campañas digitales, tenemos contactos con influencers importantes también, también tenemos mucho que ver con el tema de medios, que es quien ve en qué plataforma vamos a poder promocionar estas campañas. y eso es una de las cosas que hago durante el día a día en mi trabajo. Totalmente, la carrera de publicidad es súper completa, yo de hecho tenía mi propio pyme y yo vendía ropa y yo creaba la gráfica porque dentro de publicidad igual te enseñan a diseñar, promocionaba también la página porque te enseñan a cómo poder implementar dinero dentro de tu página y también era como mi propio influencer porque yo promocionaba la ropa en este caso. Si quieres saber más sobre cómo fue estudiar en Santo Tomás, ingresa a tupuedes.cl, escríbeme directo a mi mail o revisa las fechas de nuestros próximos lives o encuentros presenciales en la sede. Santo Tomás, Admisión 2023, ¡Tú Puedes!